La jugada tiene mucho peligro, Neymar Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ha conseguido marcar Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante ¡Ojito al chute de Messi! Gol, 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 gol ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Se han adelantado en el marcador. Puede llevar peligro. Tiene que ser gol. ¡Balón al travesaño!